...con nuestra directora regional, la maestra Tania Soto Velázquez, y conjuntamente con todo su equipo, ha logrado convocar a los profesores de la intelectualidad y de los cuantos profesionales y académicos de nuestra región, para poder llevar adelante estos proyectos, que son los de la conformación de los clubes de ciencias escolares y de investigación en el ámbito tanto escolar como universitario. Para mí es grato volver a compartir estos momentos, a compartir con ustedes jóvenes que están naciendo a la vida. Ha señalado que se va a dedicar en estos momentos a una conferencia magistral. Yo voy a dedicar mucho mejor unas palabras que están dedicadas al trabajo desarrollado. Mencionaba Tania, la voy a tratar así como amigos que somos, mencionaba Tania el hecho del trabajo histórico que se fue listando a partir del año 2014-2015. Yo les comento un poco cómo se inicia esto. Se inició con un trabajo en el cual dábamos la cobertura a los científicos, a lo mejor científicos peruanos, investigadores y académicos, a través de las páginas del suplemento de ciencia y tecnología. Y a partir de ello fuimos generando una ola en la cual se iba gestando una direccionalidad, una proyección a la divulgación de la ciencia. Lo que procurábamos era que los científicos y académicos dejaran por un momento el laboratorio, el gabinete de trabajo y pusieran a disposición del público en general algo de este conocimiento. Ahí fuimos gestando una amistad con todos ellos. Cuando la red científica se empieza a organizar a comienzos del año 2012, entre los meses de enero y febrero, y quisimos contar con la participación de algunos científicos para que nos apoyaran con los primeros talleres en la ciudad de Lima, en esa convocatoria se logró en un primer instante contar con 12 chicos, 12 colegios inscritos, imagínense, cómo se inició. Y pedimos el apoyo de los científicos. No había uno solo que se pudiera negar. No se podría negar si después de tres años de trabajo continuo, las puertas o las páginas del suplemento de ciencia y tecnología habían estado abiertos para ellos. Era una oportunidad que se les había dado y en reciprocidad a ellos, ellos en estos momentos daban un poquito de sí. Se pusieron a disposición del trabajo y de inmediato empezamos a desarrollar los talleres. 12 niños iniciaron la tarea y cerca de 24 investigadores se pusieron al servicio de ellos. En las semanas siguientes fueron incrementándose, 40, 60, 80, 100. Finalizamos el primer programa con 120 participantes. Al finalizar el primer año, en el año 2012, finalizamos con 1.200 participantes entre las ciudades de Lima y ya se iniciaba el trabajo en la ciudad de Chimbote. Para el año 2013 finalizamos con 4.500. Para el año 2014, rodeamos los 7.000. En el año 2015, 2016, hoy ya en el año 2017, estamos rodeando los 15.000 jóvenes participantes, miembros de la comunidad científica a nivel nacional. 18 regiones participan activamente de la labor. Lo que estamos haciendo en estos momentos aquí se está replicando a nivel nacional. Una gran cantidad de jóvenes que acceden a la posibilidad de contar con los mejores científicos, académicos, investigadores, catedráticos y profesionales de todas las áreas del saber, totalmente involucrados en esa tarea. Están en ese involucramiento sin solicitar ningún tipo de prestación. Aquí no hay pago, no hay sueldo, no hay nada de su involuntariado, un engordo voluntariado, tanto de maestros como de profesionales. Hay coordinadores de área territorial, y escuchamos hablar de Nazca, Vica, Vica, Pisco, Chinche, en el caso de nuestra región Vica. Hay coordinadores de área temática, coordinadores del área de astrología, de física, de química, de astronomía, de electrónica, de robótica. Instituciones que participan activamente, aquí en Vica está muy súbrica, ASPAS, que ya está trabajando activamente con nuestros jóvenes haciendo los talleres. Instituciones que trabajan y abren sus puertas, como la universidad a las peruanas, a la Universidad San Luis Manzana de Ica, entre otras. Así es como se trabaja, como se van abriendo las puertas. Se va coberturando el apoyo a través de nuestros municipios, a través del gobierno regional, a través de las UGELES, y también a través de nuestra Dirección Regional de Educación. Es un gran trabajo que se realiza, en todas las regiones. En algunas, mucho más que en otras. Ica es una de las regiones más organizadas a nivel nacional. Y eso es gracias a la labor de su directora regional y de todos sus maestros y coordinadores. Nos place a nosotros expresar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a los cuatro coordinadores principales de Ica, de las provincias de Ica, que han merecido, después de un trabajo de selección, de un trabajo de evaluación de parte del Congreso de la República, han merecido el premio nacional a la divulgación científica del Congreso de la República. Los cuatro coordinadores de Ica son ganadores de Ica. Imagínense. ¡Gracias! ¡Gracias! han merecido este reconocimiento. Yo soy completamente seguro que el maestro Están y este año Ica también va a brillar en el Congreso de la República, porque vamos a seguir presentando las nominaciones de los mejores profesionales. Por lo general, se presentan entre 13 y 15 nominaciones a nivel nacional y el Congreso selecciona entre 6 y 7. Ahí han sido elegidos, han sido seleccionados precisamente por el alabor de esa región. Por respecto a nuestros jóvenes estudiantes, hay logros importantes. Ya hemos escuchado hablar de nuestros colegios aquí en nuestra ciudad de Ica que han merecido el reconocimiento e incluso nos han representado a nivel internacional. Nos referimos a las instituciones educativas. Daniel Merino Ruiz. Daniel Merino Ruiz. Y nuestra señora... De las Mercedes. De las Mercedes. Y también de Nazca. También de Nazca, claro. Queríamos mencionarla, ¿no? A México. El colegio Josefina Bucanegra que no ha merecido el viaje a México con representación también de nuestra región y del Perú. Imagínense. Entonces, Ica tiene grandes logros desde esta tribuna de la Red de Diputadores Científicos y vamos a seguir trabajando para que ustedes, jóvenes que hoy día se integran al alabor, también formen parte de este grupo de jóvenes que van a participar y van a representarnos a nosotros como pueblo, como nación, como país.